Ey, estás cansada, ¿verdad? Lo sé, pero déjame decirte algo, no dejes que aquello que no salió como tú querías, te desanime. Amor, conserva las ganas y sigue, continúa, caíste, pero tienes que levantarse porque las lágrimas tienen su razón. Las lágrimas son fortaleza, no son debilidad. Amor, síguele poniendo ganas a todo lo que haces. Confía en esa hermosura de mujer que eres. ¿Verdad? Para todo hay una solución siempre. Esta tormenta pasará si tu mente intenta engañarte, diciéndote que no eres buena y que no hay esperanzas. Recuerda que eres amada e importante. Resiste mi amor. Te amo. Gracias.